Lectura de la profecía de Ezequiel Oí al Señor que exclamaba con voz potente Ha llegado el juicio de la ciudad que cada uno empuñe su arma destructora Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba la que da el norte Cada uno empuñaba una maza En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino con los avíos de escribano a la cintura Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba dirigiéndose al umbral del templo Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura El Señor le dijo Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ellas se cometen A los otros les dijo en mi presencia Recorrer la ciudad detrás de él golpeando sin compasión y sin piedad A viejos, jóvenes y doncellas A niños y mujeres matarlos Acabad con ellos Pero no os acerquéis a ninguno de los que tienen la señal Comenzaréis por mi santuario Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo Luego les dijo Profanad el templo Llenando sus atrios de cadáveres y salida a matar por la ciudad La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos Junto con ellos partieron también las ruedas Y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel Junto al río Kebar Y comprendí que eran querubines Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas Y bajo las alas una especie de mano humana El aspecto de su rostro era el de los rostros que habían visto junto al río Kebar Todos ellos iban de frente Palabra de Dios La gloria del Señor se eleva sobre los cielos Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bien como el Señor Dios nuestro Que habita en las alturas Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya 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 Si tu hermano Si tu hermano peca contra ti Repréndelo cuando los dos Cuando estando los dos a solas Si te hace caso Has salvado a tu hermano Si no te hace caso Llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto Quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso Díselo a la comunidad Y si no hace caso Ni siquiera a la comunidad Consideralo como un pagano O un publicano En verdad os digo Que todo lo que atéis en la tierra Quedará atado en los cielos Y todo lo que desatéis en la tierra Quedará desatado en los cielos Os digo además Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Se lo dará mi Padre Que está en los cielos Porque donde dos o tres Están reunidos en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Nos sentamos como cada día un instante Ya hemos visto Como Ezequiel Profeta del Antiguo Testamento Que forma parte de la dinastía sacerdotal Por eso habla mucho del templo Dentro de la antigua alianza Y habla de esa cercanía al templo Y de esa purificación de las personas Mira El Señor también en el Evangelio Habla hoy de esa purificación Que es la corrección fraterna Algo que cuesta Algo que cuesta Veréis A mí el primero Porque hay que pensar una cosa ¿Cómo hay que corregir al hermano? Con amor ¿Cómo hay que ayudar a cambiar al otro? Con amor ¿Por qué? Porque si él es pecador Yo también Y porque si voy a echarle en cara Sus pecados De malas maneras Piénsate que si tú estás libre de pecado Tira la primera piedra Que seguro que no la puedes tirar Seguro que no Mira Viendo la película de San Juan XXIII Precisamente en este sentido Cuando estaba en Bulgaria Delegado y denuncio papal En el encuentro con los hermanos cristianos separados Un día les llevó pan Porque estaban con hambre Y en la película Ves como uno de ellos Como uno de ellos Le va a tirar una piedra Porque dice No, fuera, fuera católicos Entonces Juan XXIII Entonces Roncalli Le dice Si estás libre de pecado Tira la primera piedra Eso hace que El propio ortodoxo De ellos Recapacite Le quite la piedra al otro Y se den un abrazo a ambos El irroncari Para entender lo que es Esa unidad Y esa capacidad de quererse No olvidéis una cosa Se arregla más con miel que con hiel Y digo todo esto por qué Porque veréis Muchas veces Con la excusa de la corrección fraterna Pudo tener dos extremos Uno Que no sea capaz de decir nada a los demás Dejar hacer, dejar pasar No pasa nada Hasta que un día viene el problema Hay Claro, como no has cortado a tiempo Cuantas veces Muchos de los que me oís Que sois padres Cuantas veces decíais Que una torta a tiempo No una paliza Una torta a tiempo Un castigo a tiempo Cortaba muchos problemas Si es así, si Eso es así Pero muchas veces También tenemos el otro problema De que a veces Cuando corrijo al otro Le digo las cosas Pero no con amor ¿Sabes qué pasa? Me cae mal Entonces como me cae mal No le corrijo Lo que hago es que En esa pequeña celotipia Ese problema que tengo con él Le digo que algo no lo hace bien Pero lo digo descargando sobre él Todo en lo mal que me cae Ah, se lo digo Ah, no Pero dependiendo de quien sea Si es uno Le doy de paso Si es el otro No se lo consiento Y además Caigo con él Sobre todo el peso de la ley Ten en cuenta una cosa La corrección fraterna Es amor Pero es también justicia Hay que ser justos No puede ser injusto Y tienes que ayudar al otro A cambiar Esa es la mejor forma Esa es la mejor manera De poder ayudar a cambiar Solo eso Recuerdo Una pequeña historia Que aprendí precisamente O que vi Con una pequeña película audiovisual De catequesis Una vez Siendo yo seminarista Resulta que era un pequeño Una película de 20 minutos Donde una chica Iba a hacer la confirmación Pero quería ir Con sus amigos Salir con los amigos Y dejar de ir A hacer la confirmación A su manera O sea Si voy el día de la confirmación Para las catequesis Ya lo que me piden De que tengo que ir De convivencias Y de encuentros No lo hago El padre entonces Era muy duro Se encontró con una amiga Que trabajaba En una hamburguesería Y le contó a su amiga Porque no tenía madre Lo difícil que era El entendimiento Entre un adolescente Y un padre El padre era como muy autoritario Y le decía Mientras no hagas los servicios Y esos servicios complementarios De ayudar a los demás Que te piden en la parroquia No harás lo que quieres Con tus amigos No irás ni a conciertos Ni a ninguna otra cosa Porque te tienes que confirmar Viene ya Se lo dijo A su amiga Se lo comentó Y la amiga Con dulzura Le fue llevando A visitar casas Donde ella iba A ayudar A ancianos A personas desfavorecidas Y a personas Que sufrían Poco a poco Aquella niña Adolescente Iba ella Por propia voluntad Con su amiga A ver a aquellas personas Y así como Ella les asistía Les lavaba Les aseaba Porque vivían solas En barriadas De Norteamérica Al final Aquella adolescente Iba también Y un buen día Cuando le dijo A su padre Que le tenía que dar Dinero para unas entradas Para un concierto El padre dijo No irás a ese concierto Porque no has hecho nada No has hecho ningún servicio Para la confirmación Ni para tu parroquia Ni para la catequesis Bien Su amiga estaba ya enferma Y entonces Cuando fue a ver a su amiga Porque había caído Repentinamente enferma Le dijo que su padre Le había dicho Que Que no Que no iba a ir A ningún concierto Ni iba a seguir Con sus amigos Como ella quería Y la amiga le dijo Ojo Has hecho más De lo que tú crees ¿Por qué? No te has dado cuenta Que has hecho todos Esos servicios Viniendo conmigo A atender a los demás Aunque parezca Que haya sido larga Lo que os quiero decir Es que esa amiga Le había ayudado Con una corrección fraterna Práctica A la otra chica Esto es lo que pasa En la vida Es bueno ser prácticos Y saber ayudar A los demás Si no sabes Corregir fraternalmente Al otro Mejor no te metas Sabes No sea que lo que hagas Sea hundirle En la miseria Y sea luego después Peor el remedio Que la enfermedad Si no entiendes Lo que es Saber sacar Al otro Del fango No te metas No sea que tú También te metas Con él Y al final Ojo Dios hoy nos viene A decir Ojo Ayuda al otro Cuando corrijas Ayúdale Y al mismo tiempo Oye Que tal vez Con mi hermano Tengo problemas Y a lo mejor No nos tratamos Y me gustaría Tratarle Pero él a mí No me trata Bueno pues reza Reza pero La oración No es una evasiva Sino que Dios Ponga ese granito De conciliación Pero de verdad Cuando vayas A ayudar a alguien Piensa primero Si estás preparado Si estás preparado Para ayudarle Porque si lo que vas a hacer Es hundirle más Mejor no te metas Porque encima Él va a seguir Con su pecado Y tú vas a tener Un pecado mucho peor Que ha sido Hundir en la miseria A la otra persona Recuerda lo que decía Hace un instante Se arregla más Con miel Que con hiel Y el Señor Te lo dice así Y te dice Cuando te reúnas Con otra persona más A pedir Yo estaré ahí Pero si lo pides Con humildad Sea humilde Cuando corrijas Vete pensando Que tú no eres Dios Que tú crees Que a lo mejor La otra persona hierra Corregir es una obra De misericordia Pero piensa Que te acercas Como un pecador Que eres A caminar los dos De la mano Para salir Él de su bache Y tú del tuyo Y seguir avanzando Siempre en el camino De perfección Nada más que eso Si no No has entendido Ni he entendido Lo que es la corrección fraterna Estoy dispuesto A entenderlo así Seguro que si ahora Hago mi examen de conciencia ¿Cuántas veces pasa eso Que he dicho Que a tantas personas Les he intentado corregir Y porque me caían bien Perfecto Pero como me caían mal He caído sobre ellos Con toda la justicia Y en el fondo Dices que lo has hecho Por justicia Por venganza Por rencor O por cuentas O por cuentas con esa persona Que a lo mejor tal vez Ella no te ha hecho nada Pero tú a ella No le caes bien O tú no Ella no te cae bien A ti Bueno pues Vamos ya a continuar Con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión De nuestra madre la Virgen Que nos veamos Que todos somos pecadores Y que nos veamos Que todos tenemos que cambiar Y que cuando quiera ayudar Al otro a cambiar Que sea primero Como diría el Señor Pidiendo para que yo Esté firme en la fe Y cuando ya esté firme en ella Con la ayuda de la Virgen Que confirme en ella También a los hermanos Con esperanza Con amor Y nunca con odio Ni con rencillas Sino uniendo Y nunca separando